Por el mango, la sartén por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, es partir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes, la sartén por el mango, la sartén por el mango. Y llegó el día dulce de la semana, ay que delicia, hoy es el día que nos divertimos, sobre todo porque el programa de hoy es muy bonito, es divertido, es algo que podemos hacer con niños y puede ser una buena fuente de ingresos. Hoy nuestra profe, que adoramos, pero mejor dicho, tuvimos un taller hace algunos días con esta mujer que es Catalina Correa, una repostera pero espectacular, pues tiene preparado un especial de galletas navideñas, ya van a ver la hermosura de técnica, lo fácil que lo haces ver, queda uno con ganas de hacer galletas. De hacer, de untarse, de comérselas porque aparte de hermosas son deliciosas. Ay totalmente, doy fe de eso, pero además porque por ejemplo en el taller pasó y seguramente con televidentes va a pasar, les sirvió mucho para quienes hacen negocio, quienes están buscando unos pesitos extra por estos días. Sí, les sirve cantidades porque aparte no es la galleta tradicional que encontramos en todas partes, ellas pueden explorar y reventar esa creatividad ahí decorando galletas. Miren, atención, porque hoy miren la hermosura de galletas, vamos a aprender desde cómo hacer la masa, cómo hacer el glas, o sea la cobertura que tienen y cómo decorar. Nos vamos a poner a jugar como niños, armar muñecos, árboles, bastones, estrellitas, copos de nieve, renos, mejor dicho eso, de todo. Qué linda la Navidad así. Cata, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hoy tenemos entonces, ingredientes de la masa, para las galletas vamos a usar 250 gramos de margarina, tres tazas de harina, un huevo, una taza de azúcar pulverizada, dos cucharadas de leche en polvo, el glas, enseguida se los digo cuando lo vayamos a mezclar, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la grasa, que es la margarina, listo, debe estar a temperatura ambiente, aquí es rico untarnos las manos, meter la mano, darle el calorcito. Y margarina, se puede hacer con mantequilla también, pero la formulación cambia. Se pueden hacer con mantequilla, la formulación cambia y la textura de la galleta cambia, el glas nos agrega humedad, entonces lo que hacemos con margarina nos aguanta más esa humedad que nos da el glas, es súper importante tenerlo en cuenta y para las que lo van a hacer para negocio, mucho más, porque les dura más la galletita. Así dura más el glas, entonces no va a sudar ni se va a derretir en la galleta. No nos va a ablandar la galleta tan fácil, listo. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cremar la azúcar pulverizada con la grasa, que es la margarina, listo. La vamos a cremar, la vamos a empezar a incorporar, si quieren meter la mano desde el principio la pueden meter, es un poquito más fácil con la mano, porque la margarina siempre es más durita que la mantequilla, entonces queda más fácil. Como les digo, a mí me gusta mucho meterle la mano. Bueno, hay personas que tienen las manos muy calienticas y las integran mucho más rápido. Entonces lo que estás haciendo es cremando la mantequilla con el azúcar. Sí, integrándola. No se alcanza a blanquear. Muy bien. Listo. Listo. Le integramos grasa y azúcar pulverizada, le vamos a agregar el huevito. Entero, yema y clara. Sí, todo el huevito. Y ahí en este momento le agregamos la esencia, aquí le vamos a echar sabor a vainilla, pero le pueden echar cualquier tipo de sabor, puede ser un sabor a naranja, una esencia de chicle, de algodón, del sabor que ustedes quieran. Hay esencia de chicle y de algodón. Sí. Ay, qué rico, como de algodón de azúcar. Qué delicia. O bueno, ahora que estamos en Navidad, una esencia como tipo licoruda, como tipo licor de whisky, una cosa así, o avellanas. Sí, de avellanas le pueden echar unas semillas de amapola para que le dé textura cuando muerdan. Aquí empezamos a incorporar a la harina la leche en polvo, porque le agregamos leche en polvo, para darle suavidad a la galleta y que el sabor se nos intensifique, porque es un mejorador. ¿Qué necesitas? ¿Una cuchara? Sí, una cucharita. Porque claro, digamos que la leche en polvo se usa como mejorador en todo lo que es panadería, pastelería, en fin, para mezclarlo. Sí, lo vamos a mezclar, ayúdame, Lucia, ahí mezclando esos dos para que no toda la leche en polvo se nos vaya para un solo lugar, sino que esté bien combinadita, miren cómo ha mejorado ya la grasa, el azúcar y el huevito. Ya los tenemos integrados, sacan un poquito de músculo, pero eso es bueno, ese es el ejercicio de nosotras las reposteras. Ustedes van cambiando mano para que queden parejas, si no después quedan muy cuajas de un lado y la otra y del otro no. Popeye. Popeye. Entonces la harina de a poquitos. De a pocos, sí, porque igual como lo estamos haciendo a mano, se nos vuelve muy pesado. Va a llegar un momento que no vamos a ser capaces de integrarlo con la espátula, entonces ahí sí ya nos toca bajarnos a la mesa y terminarlo de integrar. Tengo mucha tentación de mezclar, mucha, mucha, mucha tentación. Todo el gusto. Y vamos haciendo el glas. Vamos haciendo el glas, perfecto. Aquí tengo lo que te falta de harinita y si querés te bajas para el mesón. Tan querida el profe de una, claro. Y el glas que viene siendo eso blanquito con lo que bañan, ¿cierto? El glaseado, sí. Hace mucho tiempo lo hacían las abuelitas con clara de huevo, pero ya pues por salud lo hacemos con polvo de merengue. Y eso lo venden en todos los sitios de repostería fácil. Sí, lo venden en todos los sitios de repostería. Es clara de huevo deshidratada. Entonces es lo que nos reemplaza pues la clara de huevo cruda. Listo. Vea lo que vamos a necesitar. Los ingredientes para el glas. Tres cuartos de taza de agua tibia. Necesitamos cinco cucharadas de polvo de merengue y mil gramos de azúcar. Sí. Eso siempre rinde. Con eso decoramos más o menos unas 60, 70 galletas. Entonces si quieren hacer la mitad no hay ningún problema. Listo. 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 Entonces ¿cómo se maneja, se prepara? Se activa el polvo de merengue. Él se activa con el agua tibia. Lo único que no lo activa es el agua tibia. Si el agua está fría, él no se va a activar, entonces el glaseado no se nos va a secar y se nos va a volver arenoso. Cada que alguien lo toque se va a descascarar. Entonces lo que no lo activa es el agua tibia. Agua tibia. No hirviendo ni caliente. Agua tibiecita. Tibiecita. Y se activa. Listo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo sé que está activado? Lo vamos a batir. Él está cernido porque él viene grumosito, entonces hay que cernirlo para que no nos queden grumitos que cuando vayamos a manguear las galletitas para decorarse nos atranquen las bolitas de azúcar o de clara de huevo. Entonces siempre cernirlo. Cuando le agregamos el agüita tibia, él empieza a botar una espumita y lo batimos con una cucharita, con un batidor de alambre, con lo que nos quede más fácil. Muy bien. Estamos preparadas. Estamos preparadas. Estamos listas. ¿Podemos hacer una pausa para mensajes? Catalina Correa es nuestra profe hoy en el Día Dulce de la Semana, una repostera espectacular que nos tiene haciendo galletas. Felices. Y espero y ver a que empiece el tema de la decoración que sé que va a ser muy divertido. No se nos muevan, volvemos con la sartén y sus galletas navideñas. Bueno, galletas, galletas, más galletas. Qué delicia. Para este glass, entonces, tomen nota que los ingredientes son tres cuartos de agua tibia, cinco cucharadas de polvo de merengue, mil gramos de azúcar. Activas el polvo de merengue en agua tibia. En agua tibia, sí. Muy bien. Ya soltó espumita, ya se disolvió. Ahí ya sabemos que podemos comenzar a batir. ¿Listo? Listo. Nos vamos para la batidora. Siempre lo batimos con la pala o con el batidor normal, pues, que viene con las batidoras manuales. Lo empezamos a batir y empezamos a agregar el azúcar de a pocos. Para no quedar completamente... Como un muñeco de nieve. Algo así. Sí. Bueno, aquí por cuestiones de tiempo ya tú tienes un glass adelantado. Pero aquí lo que vamos a hacer es terminar de incorporar, entonces, todo lo que es el azúcar y hasta que coja el punto. Si hace falta, hay que agregarle un poco de agua. Sí. Si nos queda muy duro, lo bajamos con agua. Y si nos queda muy aguadito, se nos pone la mano en agua, lo... Más azúcar. Sí, lo arreglamos con azúcar. El agua que incorporemos adicional, ¿es tibia, fría o no importa? No, esa puede ser independiente porque ya el polvo de merengue está activado, entonces, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, como decía Cata, ya por cuestiones de tiempo, porque nos falta estirar las galletas y nos falta decorar, que es lo más lindo. Entonces, si te parece, lo dejamos ahí y continuamos con el otro. Dale. Listo. Perfecto. Ok. Pero queríamos que nadie se perdiera esta parte. Ahí va dando la textura dura, no se asusten. Así nos queda al principio, pero ya con el agua le vamos dando los tres puntos que utilizamos. Listo. Listo. Ok. Entonces, lo dejan. Primero se pone duro y ya después un poquitico de agua. Duro y ya incrementamos, sí, de agoticas. No vayan a echar todo el pocillo ni toda la cantidad de agua. ¿Esta textura es de qué? Esa es la firme. La firme. Sí, es con la que yo hago el hilo o delineo las galletas. Listo. Ya si le agrego agüita, siempre lo deben tener muy bien tapadito, porque le sale costrica muy rápido. Entonces, si yo le empiezo a agregar el agüita. Va a quedar. Lo voy bajando de punto. Y ahí colorante hasta lograr, pues, el tono que... Eso ya es gusto personal de cada... Listo. Aquí pusiste verde, amarillo, todos los tonos de la Navidad. Sí. Negro para los ojitos, para todos esos bordes, café. Palmonico de jengibre. ¡Qué hermosura! Pero no es la típica galleta de jengibre. No. Esa es otra. Listo. Listo. Entonces, nos vamos a estirar. Dale, estiremos, que eso está muy rico. Nos vamos a estirar galletas. Pueden poner en el mesón donde van a trabajar, papel parafinado o una bolsa plástica para que les deje separar la galletica fácil y no la vayamos a desbaratar. Aquí vamos a usar unas siliconas, pero no hay problema si usamos... Bolsa. Con bolsa común y corriente forran la superficie y listo. Vamos a empezar por un poquito. Esta masa nos da más o menos para 30, 40 galletas, dependiendo del tamaño que utilicemos. Entonces, siempre rinde. Para las que tienen negocio, les sale muy económico. Echamos siempre harina en la base y harina encima de la masa. Para que no se pegue. Sí, para que no se pegue. A mí me encanta usar las regletas. Y eso es el mejor truco del mundo. Cuéntale. Puede ser un pedacito de balso, lo que ustedes tengan, que siempre tengan las dos el mismo espesor. Para que todas las galletas nos queden del mismo grueso y no tengamos problemas en el horneado. Y las que vendan, siempre tengan el mismo peso de lo que ofrecen y no se vayan a descuadrar. Pues, que hoy vende una galleta más gorda. Sí. ¿Cierto? Que siempre sea lo mismo, lo que ofrecen. Entonces, ponemos el rodillo siempre sobre las regletas, que no se nos baje. Y empezamos del centro para afuera y del centro para arriba. Para que siempre sea el mismo... El mismo grosor. Sí. Y así. Y las regletas nos van ayudando. Y ellas nos van diciendo hasta dónde debemos aplanar nuestra masa. Ahí ya nos pasa derecho el rodillo. Entonces, ya nuestra masa sale del grueso que necesitamos. Y te doy el placer a ti de cortar hermosas galletas. Listo. Entonces, miren pues, porque esto me lo enseñó Cata. Fui alumna. Aquí es cortar y para separar hay que mover un poquito. ¿Sí o no? ¿Muevo? Ay, se le cayó un cacho. Es que los cachos y yo no tenemos... Esos pedacitos tan chiquitos. Son delicados. Les voy a mostrar cómo hacen para las que tengan cortador. Así chiquiticos. Los ponemos, lo movemos como hizo luce, ¿cierto? Y abrimos los cachitos. Ah. Y soltamos siempre primero lo más chiquito para que no se nos vaya a venir en el molde. Me entretuve en ese momento de la clase entonces. Porque es que... Listo. Te voy a cortar un muñeco de nieve que estaba... Los cachos y yo no... No son. No van juntos. Estos recorticos de galleta que quedan, ¿se pueden usar? Los podemos volver a utilizar, sí. Como ya hemos puesto más harina en cada masa, hay veces se puede ir resecando más de lo normal. Entonces nos untamos un poquito de margarina en las manos y volvemos y amasamos. Y ella vuelve y queda en la textura. Vamos a llevarlo a un horno a qué temperatura y en cuánto tiempo. A 180 grados, más o menos 10 minutos. Les recomiendo que a los 5 minutos las saquen, las giren para lo que estaba afuera, que de adentro y nos queden los bordes dorados parejos. Ay, esta estrellita está hermosa. Ese compuente es hermoso. Ese está hermoso. Entonces, salen del horno. Cata es súper juiciosa, ya trae unas galletas adelantadas. Sí. Hay que esperar a que enfríen para decorarlas. A que se enfríen, sí, porque si no el glaseado no se nos seca. Bueno. Bueno, ¿hacemos parte 1 de decoración? Sí, parte 1. Esto para sacarla, ¿cuál es el truquito? Pon acá el... Listo, ya te salió. Ya. Aquí, poquito, poquito. Perfecto. Listo. Entonces, vamos con la decoración. Salieron, miren qué lindas, miren qué lindas, quedan doraditas en el borde. Los bordes quedan dorados por detrás. Listo. Y quedan firmes. Y ahora vamos a decorar. La primera y nos vamos a la pausa. ¿Cuál decoramos? ¿Cuál quieres decorar? No, la que tú quieras. Un arbolito. Dale. Listo. Entonces, tenemos este glaseado, lo tenemos en número 2, ¿cierto? Que nos sirve para delinear y para rellenar. Lo primero que vamos a hacer es delinear. Entonces, nunca apoyamos la puntica de la manga en la galleta, porque si no, nos arrastramos el glaseado. Lo dejamos que él caiga. Y miren que ella apoya el brazo en la mesa para tener mucha más firmeza, ¿cierto? Como para poder tener el pulso. Sí, un apoyo. Y más cuando uno está empezando, que le da un poquito de susto. No se asusten. Si se equivocan, eso lo dejan endurecer y vuelven y lo quitan y la galleta queda perfecta. Y empezamos a rellenar. Entre más presión le haga yo a la manga, más cantidad de glaseado me sale. Miren cómo lo voy presionando más y me sale más cantidad. Esto va a tener también un tiempo de secado. Sí. ¿Cierto? Se debe dejar secar a temperatura ambiente. Se demora mínimo dos horitas secando, porque es la deshidratación del glase, ¿cierto? Si no, nos quedan humeditas, no las podemos sellar ni nada. Y ni transportar, porque obviamente se van a dañar. Ahora miren esto. Entonces nos quedan las rayitas por donde pasamos la manga. Solo es moverle un poco y él se empareja y queda ya una capa lisa. Divino. Le pueden pegar en este momento bolitas, hacerle lo que le quieran hacer. Ay, divino. Volvemos con más galletas hoy con Catalina Correa. Ahora quisiera en este punto, Cata, contarle a los televidentes tus redes sociales. Tú tienes un taller, das clases, asesorías, Mercado Creativo, que es la cosa más hermosa del mundo entero. ¿Cómo te siguen en redes y cómo están al tanto de todo lo que haces? Nos pueden seguir como Mercado Creativo Mer en Instagram o Facebook y ahí encuentran todos nuestros datos para lo que necesiten, estamos para servirles. No, eso sí, para institucionales, ahorita que estamos a fin de año, mil chocolates, mil merengues, mil gasietas, ese taller está que mejor dicho tienen a Santa y todos sus duendes. Lo que se imaginen, nosotros se lo desarrollamos. Divino. Regresamos en segunditas. Continuamos en compañía de Catalina Correa, hoy es nuestra profe de galletas, es la mejor profe que he visto porque de verdad que tiene una paciencia para enseñar. Y vamos con el bastoncito. El bastoncito de azúcar. Hoy lo vamos a hacer rojo y verde. Este se llama técnica sobre mojado. Pongo un color y antes de que ese color se me seque, agrego el otro color. Listo. Listo. Si yo dejo que un color se me seque, es la técnica de relieve, me queda la unión de los dos colores. Se ve pues como cambio, como la barriguita del muñeco de nieve o la bota, que tiene una parte blanca y una parte roja. Entonces, yo hice lo rojo, dejé secar al menos 20 minutos y hice la parte blanca. Listo. Listo. Pero aquí no dejas que seque. No, porque quiero que el rojo se me trague, pues se me hunde y no me quede diferencia en el relieve. Listo. Entonces, ya tengo mi capa de rojo. Le voy a hacer mis rayas verdecitas. El pulso, pues, pero al principio nos quedan más abstractas. Eso es de ensayar y de perderle el susto. La primera nunca nos va a quedar hermosa, pero es perderle el susto y pues confiar en lo que a uno le gusta hacer. Y Roma no se hizo en un día y para ser maestra se necesita mucho trabajo. Mucha práctica. Entonces, ahí mira cómo se mete el verde en el rojo. No quedan relieves, sino que se integran. Se funden un poco, se integran. Para hacer estas paletas, ¿cuál es la recomendación tuya? Que se ven hermosas así. Bueno, el palito es palito de madera, ¿cierto? Entonces, él resiste el horneado. Siempre se deben poner cuando están crudas y se hornean con él para que queden en la cocción ahí metidos. En ese momento metería aquí el palito. Sí, el palito. Adentro de la galleta. Puede ser un pitillo de papel, puede ser un palito de paleta, de madera, no de plástico. Y se hornean perfectamente. Entonces, ya quedan ahí metidos y no se zapan. Divino. Ustedes van a querer consultar este programa, estoy segurísima. Entonces, desde ya les cuento que vamos a tenerlo. En nuestro Instagram, la sartén por el mango. En el Facebook también, la sartén por el mango. Todos los ingredientes y el detalle, el paso a paso en mi página, www.lucerovilchescocina.com. Si quieren volver a ver los programas para repasar bien las técnicas, pues búsquennos en los canales de YouTube, de Teleantioquia y de Lucero Vilches Cocina. A Catalina, entonces, Mercado Creativo, Meta. Sí, señora de Medellín. El punto para ponerle los adornitos, las grajeas, todo eso, es cuando está húmedo. Sí, cuando está húmedo. Si no, no pega. Ya si no les toca empezar a poner puntico por puntico de un glase en punto fino y empezar a pegar puntico por puntico, pero tienden a zafarse más fácil. No, mejor así. Ay, Cata, choque esos cinco. Hermosa, muchas gracias. Gracias a ti. Sé que les va a gustar, van a estar felices los televidentes con esto y eso a mí ya, desde ya, mejor dicho. Nos vemos entonces, que horneen muchas, muchas, muchas galletas. Y decoren más. Y decoren, miren qué lindo para poner así en la mesa de Navidad. Chao, nos vemos. Para preparar nuestras galletas de vainilla, primero cremamos la margarina con el azúcar pulverizada hasta obtener un punto pomada. Vertemos la harina con la leche en polvo poco a poco, hasta que no se peguen las manos. Lo guardamos en una bolsa plástica y lo refrigeramos durante unos minutos. Para el glase, primero agregamos el polvo de merengue al agua tibia y revolvemos. Ponemos en el recipiente de la batidora y vamos agregando poco a poco el azúcar pulverizada, aproximadamente por cinco minutos. Podemos guardarlo en envase hermético. Para todos los que quieren aprender a cocinar o profundizar sus técnicas, los invitamos a participar de nuestros talleres. En Lucero Vilches Cocina tenemos un grupo de cocineros que los guiarán a través de talleres prácticos en las distintas tendencias de cocina, repostería y panadería. Para informes e inscripciones los invitamos a marcar la línea 448-8387 o al WhatsApp 319-367-4119. Síguenos en redes como Lucero Vilches Cocina. Por el mango, la sartén por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí, mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, es partir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango.